Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar el óleo opaco Zipa. Esta pintura sirve para proteger muros interiores alisados compactas para muros y enlucidos con yeso y yeso cartón. En especial para los cielos, ya que la película de óleo opaco es capaz de tapar esa oriola que se crea a través del tiempo a causa de la humedad o el calor de las ampolletas. Es de muy fácil aplicación y además deja una terminación mate. En cuanto al rendimiento de la pintura, nosotros calculamos que por galón usted puede cubrir entre 15 a 20 metros cuadrados, terminados con dos manos. Eso dependerá de la superficie en la cual lo ocupe. También recuerde que el óleo opaco Zipa puede ser aplicado con brocha o rodillo y si es necesario puede agregar un cuarto de litro de agua ras por galón. Luego, esperar un secado 16 horas para así poder aplicar una segunda mano. Encuentra miles de colores en nuestra cartilla Zipa Mundo y aplícalos a tu manera. Y recuerda que si tienes algún... Gracias. 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 Gracias.